Pero más que eso, con mucho compromiso, ¿verdad? Siento que para uno como futbolista es un momento bastante importante y pues, qué mejor manera que con un gane, ¿verdad? Claro que sí, esa es la idea, poder ser titular de la selección. Para eso se trabaja y para eso son esos partidos, ¿verdad? Para mostrarse, para hacer las cosas de la mejor manera. Bueno, que hiciéramos lo que hemos venido practicando, la verdad, no hay que cambiar nada. Como dije antes, el grupo nos respaldó bastante, que era algo muy importante.